Hola que tal, que tal mis amigos youtubers, muy buenas, vamos a llevar informaciones importantes como ustedes saben, los estados siguen dando cheques, ya le he llevado varios estados en otras ocasiones, recuerden que en un video le lleve que alrededor de 17 estados han estado dando cheques, ya algunos se lo he mencionado y dentro de ellos New York, le he mencionado el estado de Colorado, California, bueno muchos estados le he mencionado y en el día de hoy le voy a llevar otro estado nuevo que está dando cheques también señores y ustedes tienen que saber estas informaciones porque el único handicap, el único pero es que al algunas personas no califican, o vamos a decir no algunas, muchas personas no califican y entonces a muchas personas como le acabo de decir no le llegan cheques y piensan que realmente no lo están dando en el estado donde viven, pues sí, ellos sí están dando cheques, la gobernación de cada estado está dando cheques señores, pero solo para las personas que califican, entonces las noticias tengo que seguirse la llevando y en el día de hoy le voy a mencionar un estado que está llevando 700 dólares a sus residentes, así que aquí le voy a llevar las noticias, pero antes debo decirle por favor suscribirse a un canal es gratis, así que por favor en el día de hoy quiero que se suscriban a mi canal que es el canal de ustedes, porque estos canales de YouTube se abren con las intenciones de llegar a ustedes, el público y suscribirse es gratis, no se cobra nada por esto señores, solo que usted está agregado ahí y cuando yo tengo importantes informaciones que llevarles pues le llega una notificación de que realmente yo estoy subiendo una noticia, es bueno para usted porque así usted vive enterado y bueno para nosotros los que tenemos los canales porque entonces seguimos subiendo y así nos vamos convirtiendo en una plataforma viable para cuando usted nos necesite, así que por favor suscríbase ahora, muchas gracias y like al video. Bien, quiero decir que antes de llevar estas noticias, en el día de hoy, día primero de octubre, ya se están registrando o se le están enviando las tarjetas de débito para las personas que cogen los cupones de alimentos, o sea ustedes saben que antes le llegaban unos cupones visibles, físicos, pero ahora ya no van a ser cupones, ahora hay un programa nuevo que se llama SNAP, que funciona por tarjeta de débito y ahí esa tarjeta de débito lleva la cantidad que va a gastar cada persona, este es un programa a nivel federal y ahora se le hizo un aumento de un 12.5% al SNAP, esas informaciones las llevé ayer también en otro video, pero como es hoy que comienzan a funcionar ese aumento del 12.5%, pues se le estoy llevando de nuevo para que no le pase desapercibido y a las personas que reciben estas ayudas o programas federales, pues estén atentos porque lo más posible que vean un aumento y van a preguntarse que qué pasó. Bueno, no ha pasado nada realmente, simplemente, simple y llanamente que hay un aumento de un 12.5%, así que saben que el programa que antes se llamaba cupones alimenticio, ahora tiene un nombre, se llama SNAP y tiene un aumento, voy a repetir, de un 12.5%, así que son cosas muy buenas. Bien, otra cosa que también quiero decir es que las personas que reciben el seguro social y los cheques suplementarios, los cheques suplementarios comenzaron a llegar antes de ayer, el día 30, y entonces muchas personas que pertenecen al SSI, en inglés SSI, pues ya están recibiendo su depósito directo vía banco. Las personas que reciben el SSI, que es el seguro normal, porque el SSI es para personas incapacitadas o discapacitadas también se dice en Estados Unidos, pero el SSI es el seguro normal, porque el SSI es con crédito tributario, se paga con crédito tributario, pero el SSI se debe a que usted ha pagado todos sus impuestos durante su tiempo de trabajo y entonces a la hora que usted se retira, si decide retirarse después de los 62 años y no se espera a los 65 o los 67, que es cuando le dan la cantidad máxima, pero usted se retira a los 62, que no dan la cantidad máxima, dan un porcentaje, pues esos cheques que le llevan a usted, usted contribuyó con ese dinero porque durante su tiempo de trabajador usted pagó sus impuestos y entonces se le va acreditando una cantidad que es la que usted va a tomar a la hora de su retiro. Va a depender de cuántos años usted duró trabajando, porque el retiro se hace después de 10 años de usted contribuir a los impuestos, a los impuestos de Estados Unidos que son obligatorios, señores, para contribuir con la ley. Entonces también va a depender de qué cantidad usted ganaba para usted saber cuánto le van a enviar como cheque. Hay personas que ganan muy poco porque contribuyeron muy poco y hay personas que ganan mucho porque sus cheques eran grandes y ganaban bien y contribuyeron mucho. Así es la situación. Ya esos cheques del SSA para las personas que han nacido entre el 1 y el 10, pues están llegando. Durarán 15 días enviando esos cheques, desde el día primero que es hoy hasta dentro de 15 días. Para las personas que han nacido por debajo del día 10, no importa el mes, si usted nació por debajo del día 10, ya esos cheques están llegando. Y a las personas que nacen o que han nacido después del día 10, del 11 en adelante, pues entonces le van a llegar después del día 15. Bien, pero en el día de hoy lo que quiero decir es que en el estado de Illinois, pues están enviando unos cheques de 700 dólares. Le voy a llevar las noticias aquí. Fíjense, dice la familia de Illinois podrán recibir un reembolso de impuestos por única vez por valor de 700 dólares, tan pronto como esta semana. dice también, los residentes de Illinois que presentaron impuestos en el 2021 son elegibles para reembolso de hasta 700 dólares con montos basados en cada declaración y la cantidad de dependientes. Los contribuyentes individuales que ganen menos de 200 mil dólares al año recibirán un reembolso de 50 dólares y la pareja que ganen menos de 400 mil recibirán 100. Los contribuyentes con hijos o parientes calificados recibirán 100 adicionales por dependiente para hasta 3 dependientes. Aquellos que también pagaron impuestos sobre la propiedad en el 2021 en su residencia principal y cuyos ingresos son menos de 250 mil dólares individualmente o 500 en conjunto recibirán hasta 300 adicionales. Quiero que sepan que la familia no es tan sola, estamos de su lado para ayudarlos a navegar en este momento incierto, dijo Capel. Este reembolso ayudará a las personas con los Capel es el gobernador. Ayudará a las personas con los gastos diarios como gasolina y comestibles. Sin embargo, si decide usarlo para el ocio, compre localmente. Los residentes elegibles en Illinois recibirán hasta 300 dólares de reembolso de impuestos tan pronto como esta semana. O sea, que ya en otras ocasiones le he llevado cheques que están reembolsando, porque son reembolsos, los residentes de diferentes estados y en el día de hoy yo estoy hablando de estos 700 dólares que va a reembolsar el estado de Illinois. Illinois, como otros estados, tiene en el anticap, como yo digo, de que no todo el mundo califica. Recuerden, señores, que para todos los estímulos económicos no todo el mundo califica. Entonces, esa es la parte que yo siempre quiero aclararme para que algunas personas, no muchas, que escriben diciendo tú vives hablando de los cheques y que enviaron tantos cheques y que están dando tantos cheques y a mí no me han llegado. Pues quiero decir que si no le han llegado es porque usted no califica. Realmente esto funciona de esa manera. Aún cuando se estaban enviando los cheques federales de las tres aprobaciones que se hicieron, que ya todo el mundo conoce en Estados Unidos, nuestro país de Dios. En ese entonces también muchas personas no calificaban y muchas personas no recibieron los cheques federales de las tres aprobaciones que se hicieron. Esto funciona de esa manera, señores. Quiero que tengan esa parte pendiente para cada vez que yo le informe sobre un cheque, tengan presente y entiendan que para estos cheques de estímulo económico, pues no califica todo el mundo y por tal razón, pues no le llegará a todo el mundo. Se cae de la mata. Así es que saben esa parte ya. Bien, quería informarles solo sobre estos cheques de 700 dólares que ya van a llegar en esta semana. Bien, hay muchos cheques en el medio ahora mismo. Muchos cheques están llegando. Recuerden que le he mencionado ya muchos estados. Nueva York, Colorado, California, Pennsylvania, Pennsylvania. Bueno, un grupo de estados. Y en el día de hoy ya le mencioné, ya acabo de mencionar este. Recuerden también sobre los cheques del seguro social que están llegando y recuerden también sobre el 12.5% del aumento a la tarjeta, porque ahora se llama tarjeta, es un programa SNAP, que antes se llamaban cupones alimentarios o cupones de alimentos. ya ahora tienen otro nombre. Es un programa nuevo. Bien, pues este. Ah, bueno, no quiero que se me olvide. Este aumento se hizo por el cola. El cola es un programa, señores, que está para subsidiar o ayudar a aumentar los precios por el alto costo de la vida. Es un programa. Siempre menciona el cola, el cola, el cola, y ustedes no saben muchas veces qué es lo que es el cola. Bueno, yo soy Rafael Lascona. No olviden, por favor, suscribirse al canal y darle like al video. Hasta un próximo video. Muchas gracias. Bye, bye.